Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI instruyó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México entregar información sobre el presupuesto de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, así como de los bienes objeto de extinción de dominio desde su creación hasta el 2017. En sesión del Pleno, la comisionada ponente Blanca Lilia y Barra Cadena expuso el caso en el que una persona solicitó a la Procuraduría Capitalina seis puntos de información relacionados con la prevención, persecución y atención de víctimas de trata de personas. Se puede desprender que el presente caso se enmarca en la vertiente de personas desaparecidas que son objeto de trata de personas y explotación sexual, por lo que en ese contexto el recurso que presento tiene que ver con una persona que solicitó de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México seis puntos de información relacionados con la prevención, persecución y atención de víctimas de trata de personas, los cuales se agrupan en tres rubros presupuestal, acciones de la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas y Extinción de Dominio. La comisionada refirió que la solicitud está vinculada a una serie de delitos que se enlazan entre sí, como la desaparición de personas e infantes, cuerpos encontrados en fosas clandestinas y redes de trata de personas, particularmente en la Ciudad de México, que ocupa el tercer lugar únicamente superados por Chiapas y Puebla, según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En respuesta a las preguntas formuladas en materia presupuestal, estadística de prevención, persecución o atentado contra víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, así como de extinción de dominio, la Procuraduría Capitalina manifestó imposibilidad material y jurídica para entregar dicha información y, posteriormente, solo entregó el número de víctimas atendidas. Sin embargo, al analizar el expediente, la ponencia a cargo determinó que el agravio del particular relacionado con la entrega de información incompleta resultó fundado, en virtud de que no se llevó a cabo una búsqueda de información exhaustiva en todas las unidades administrativas. Se propone modificar la respuesta de la Procuraduría e instruirle que agote el procedimiento de búsqueda y remita la solicitud de información pública a las unidades competentes, sin omitir la Dirección General de Política y Estadística Criminal, que remita también los puntos de información relacionados con extinción de dominio a la Secretaría de Finanzas, así como a la Oficialía Mayor, ambas en la Ciudad de México, y proporciona el presupuesto asignado a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de 2013 a 2017. La propuesta de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Pleno. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.